Buenos días amigos, aquí de regreso. Ahí me van a disculpar que tuvimos un problema técnico. Tuvimos que cortar el video. Pero va a aparecer este video, el otro anterior, va a aparecer como el número uno. Y este va a aparecer como el número dos. Rumbo camino a Galveston. Como son las carreteras aquí en Estados Unidos. Rumbo, aquí en Houston, Texas. Que vamos rumbo para Galveston. Aquí ahorita está en construcción esta carretera. Aquí vamos manejando. 70 millas por hora. Aquí vamos manejando 70 millas por hora. No podemos ir más rápido. Pero ahorita sí vamos a ir aquí manejando. Aquí. Vamos a ir a 80. Serían 120 kilómetros en Centroamérica por hora. Ahorita vamos a 120 kilómetros por hora. Ahí está, ¿ve? 80 millas. Como las carreteras son amplias. Aquí pues está en construcción. Se va a hacer toda esa carretera más ancha. Según va a ser, creo que seis carriles aquí. En rumbo a Galveston porque el tráfico se pone bien congestionado. Día feriados o el día de fin de semana se pone congestionado. Ahorita con la pandemia aquí vamos a Galveston. A ver cómo está la isla por aquí. Le vamos a estar demostrando los que se mira aquí a las orillas de la carretera. 99% de toda la carretera aquí está construido. Hay negocio por todas las orillas de la carretera. Está bien poblado todo aquí. Aquí vamos, mira, detrás de una casa móvil. Alguien va y lleva a su casita para acampar. Ahí tienen donde dormía, tienen de todo. Aquí vamos. Vamos a ver si nos acercamos. Creo que se mira lo que hay adentro. Vamos a ver si nos acercamos. 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 Vamos a ver si acercamos. Vamos a pasar estos pueblos aquí. Aquí está el restaurante Parapurca. Ok, allá amigos es donde se pueden ver, observar allá, ese edificio. Ahí es donde hacen competencia, es un parque donde hacen competencia los perros. Los Greyhomes, creo que son los perros que corren bien rápido. Mira, mira, Trump 2020. Ya se están preparando las propagandas para la elección de los presidentes ahora en noviembre que toca. Esto va a estar muy interesante. A ver si Trump vuelve a ganar dos periodos de cuatro años. Vamos a ver. Pero ahí dice, ya lo vieron ustedes, Trump 2020. Vamos a ver. Aquí hay un parque donde venden trailer. Veamos. Están, mira. Aquí es. Y aquí ya casi nos estamos acercando a la isla de Galveston. Ya estamos más lejitos, como pueden ver. Es una zona verde. A las orillas ya casi del freeway. Ya estamos más lejitos, llegando a la isla de Galveston. Aquí mi GPS dice que estamos a 10 minutos para llegar. Bienvenidos de vuelta a Texas. Como pueden ver aquí, ya nos vamos acercando. Mira, aquí está el aguito allá. Ahí está el agua. Vamos acercando a la isla de Galveston. Y las casas allá, mira. Muy diferente. Hay algunos que han venido aquí a Houston, Texas. Han venido a la isla de Galveston. Se van a poder recordar. Va a traer memoria de estas casitas aquí a la orilla de la carretera. Cuando ya van viendo las primeras aguas, ya uno se contenta. Si no, ya llegamos. Hay mucha gente que viene de otros estados, donde no hay mar, no hay agua. Como de Oklahoma. Algunas vienen bien lejos desde el norte de Montana. Hay mucha gente que viene de Georgia, Ohio. En Colorado. Tienen aquí a Houston, Texas, que es el lugar más cercano que les queda venir a conocer el mar. Aquí está, mira. Bien bonito. Vamos a ver si podemos parar un rato aquí a la orilla. Mira. Vamos a bajar la ventana para que miren. Bien bonito, mira. Ya se mira. Está lejísimo. Allí hay casa. Hice otra parte. Mira. Aquí estamos, mira. Ahí vamos. Ahí hay agua. Ya van los camiones. Aquí estamos, mira. Ahí vamos. Y vamos nosotros para allá. Allá vamos, ¿no? Allá vamos adelante. Vamos a pasar un puente. Mira. Ahí va. La gente lleva su bicicleta. Va ahí. Se llevan, van para la isla. Estas personas creo, creo que son de Texas, pero muchos también vienen de Dallas. Pero yo al vestido. Aquí, mira. Ahí están los pájaros, ¿no? Los pelícanos. Y ahora sí, Manu. Aquí ya vamos llegando, ¿no? Ya vamos llegando. Mira qué gran pelícano volando. Mira. Esto sí está bonito. Mira. Este es un puente donde vamos ahorita, ¿no? Vamos para arriba. Está subiendo el puente, mira. Vamos para arriba, mano. Porque allá tiene que ser alto porque abajo pues pasan los barcos. Entonces, aquí vamos, mira. Ya estamos arriba, ¿no? Este es el puente que une Galveston con la tierra ahí en Houston. Este es el puente que une Galveston con la tierra ahí en Houston. Sí. Hay un lugar que le llaman El Bloch. Parecido como si fuera el Galveston. Fuera bonito que hicieran un puente así. La gente lo siempre. Ya durante toda una habían viajado solo en Panga para allá. Está bien. Bienvenido a Galveston. Y aquí comenzamos con las calles. Bien interesante. Estaba viendo mi GPS que... Dije que estaba... Que me salía para llegar a donde voy. Es en la 47. La calle 47. Eso queda más para allá. Para allá, para allá. Y... estoy notando que 47 mil GPS decía que todavía estaba a 4.7 millas, eso quiere decir que las calles aquí empiezan con número 1 la calle 1, calle 2, calle 3 y así van para adentro a la isla porque cada calle es una es una milla así vamos o no exactamente pero no puede ser que estoy confundido creo que debe ser bueno que me quedaba más rato para acá porque creo que empieza de al revés pero vamos a averiguar más de eso hay señales cuando hay tráfico pesado debemos de ir bajando la velocidad aquí estamos en Galveston aquí vamos manejando el GPS me estaba diciendo ya llegamos a la en 1000 feet turn left at 47th street ya me está diciendo el GPS que a mil pies de distancia que doble a la izquierda si aquí parece una ciudad no parece una isla ya sé que van a decir wow aquí es Galveston aquí vamos vamos a Galveston, Texas estamos en Galveston si rumbo allá aquí para allá esa calle queda allá para allá es donde es el puerto donde arriban los barcos turísticos los cruceros esos cruceros viajan al Caribe de aquí de Galveston en su partida salen para el Puerto Rico por las islas del Caribe Cancún y otras partes turísticas de México aquí estamos aquí vamos amigos ya llegamos ya entregamos vamos de regreso a Houston Martínez Furniture mueblería auto repair center agar de mecánica de aquí de Galveston ahí está un Jack in the box mira comida rápida si desea comida rapidita en solo minutos se la despachamos comida rápida de Jack in the box ahí está el Jack por comida no se preocupe si viene a visitar la isla de Galveston que aquí hay mucha variedad comida rápida McDonald's Jack in the box bar a burger pollo chorche pollo Kentucky pollo de todo allá está el McDonald's mira si se mire el arco por allá hay comida de mar marisco comida italiana comida francesa comida alemana todo lo que usted desea lo que desea su paladar ahí está el arco mira McDonald's por ahí pasamos un Sonic que es comida rápida también y aquí están la gente trabajando Nicaragua se están ganando su billetito y México creo que se está ganando su feria El Salvador se está ganando sus pistos usted comentario como le dicen al dinero el currency en su país como tiene un nombre un sobrenombre ahí está el correo postal de Estados Unidos y aquí vamos de regreso para Houston Texas con estas imágenes nos vamos a despedir de este video que Dios los bendiga mucha salud para todos ustedes se me cuida mucho con esta pandemia no se olvide suscribirse tocar la campanita darle like al video y nos vemos en nuestra próxima aventura de manejando por las carreteras de Houston Texas y sus alrededores hasta luego